¡Mierda! Yo creo que la gente recurrió a la violencia, pero aún así las imágenes son muy impactantes y muy lamentables. Lo que pasa es que, así como eso me parece muy lamentable, también me parece muy lamentable la actitud que frente a esto tienen nuestros políticos, y en concreto los políticos que ahora nos están gobernando, que son los del PP, y es que critican la violencia pero no hacen ni mención a las causas que la provocan. Es decir, reducir el 22M a los altercados violentos y decir que eso es fruto de una gente loca y malvada que viene a acabar con el sistema, es ser muy mal político, porque un político responsable lo que tiene que hacer frente a casos de violencia como esta es buscar sus causas para erradicarlas. Pero los gobiernos en general y los gobiernos del PP en particular son especialistas en separar la violencia de sus causas. Nunca se preocupan de las causas y con eso generan más violencia. Lo hacen siempre, lo hicieron con el 11M y con la guerra de Irak, nada que ver, lo hacen con la Cale Borroca y con la reivindicación del acercamiento de presos en el País Vasco, nada que ver, y lo hacen ahora también con el 22M. No tiene nada que ver el que los manifestantes, desesperados y de forma errónea, claro que sí, agredan a la policía con el hecho de que llevemos un montón de años con manifestaciones pacíficas a las que el gobierno no hace ni caso. Claro que no, no tiene nada que ver. En fin, es lamentable y lo más triste de todo es que ninguno de los porrazos y ninguna de las piedras va a llegar ni siquiera a tocar la ventana de la gente que podría hacer algo por evitar que eso ocurra. Yo creo que por eso esa es la clave de todo, que ellos tienen los despachos en pisos muy altos y ni siquiera les llega el grito y la furia y las piedras y las pelotas de coma. Por eso se permiten hacer declaraciones tan incendiarias como hacen, provocando más violencia en la calle, que ya se ocuparán de apagar otros, como los antidisturbios, que al fin y al cabo es muy triste que se esté pegando gente que está sufriendo las consecuencias de esta crisis. Los que sufren las consecuencias pegándose entre ellos, es decir, antidisturbios que tendrán hijos que se van a quedar sin escuela pública, gente mayor que no podrá ir a un hospital público, los que están sufriendo como los ciudadanos esta crisis y estas restricciones y estos recortes, pegándose entre ellos, mientras los políticos secan sus lágrimas de cocodrilos con billetes de dinero negro sacados directamente del sobre. Una situación y una estampa muy triste, lo único bueno que podemos sacar de todo esto es que yo creo que por más que sonrían estos políticos que tenemos hoy en día, ya por más que sonrían se les ve el colmillo y no nos van a engañar. Esperemos que en los próximos años consigamos hacer un cambio y tengamos a políticos que estén a la altura de las circunstancias y no esta parodia que tenemos ahora mismo al frente. En fin, siento haber sido tan negativo, pero es que es difícil, es difícil no indignarse con lo que estamos viendo estos días. Han conseguido convertir un movimiento pacífico, que lo ha sido desde el 15M, de ciudadanos en la calle pidiendo con las manitas haciendo así, que un poco de dignidad, un poco de caridad por parte de estos gobernantes en algo violento. Hay que ser muy torpe y muy malo para que una población tan paciente, que ha demostrado tener tanta paciencia, acabe incendiando las calles. Felicidades, felicidades a nuestros políticos. Ahora sí, os dejo con mis neutrinos. Adiós. 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 Adiós.